El sol negro fue destruido Ahora está erosionando mi mente, borrando lo que queda Mis recuerdos están confusos y se destruyen gradualmente, desvaneciéndose como un sueño al despertar Pierdo la noción del tiempo Ya no sé qué ha ocurrido antes o después En mi cabeza ocurre todo al mismo tiempo Es como ver la misma película en un bucle una y otra vez Un caos de imágenes desordenadas Llevo semanas escribiendo día y noche Intentando plasmar toda mi vida en papel Si olvido algo Estas páginas me lo recordarán Tres meses después del incidente la investigación aún no se ha cerrado En un esfuerzo por determinar la causa del accidente que se cobró 283 vidas en una base militar del Pentágono Los portavoces del gobierno confirman que las autoridades están cooperando con los investigadores para arrojar luz sobre esta tragedia La CIA me deja en paz por el momento Estarán moleadas construyendo otro condensador para preocuparse por mí Sé que nunca renunciarán a sus experimentos Ahora que saben lo que hay al otro lado Sinceramente Me traes sin cuidado Tengo que rehacer mi vida Mi vida sin Aiden Desde que tengo uso de razón He deseado vivir sin él Ser libre Sin notar su presencia constante a mi lado Ya tengo lo que he querido Y nunca me he sentido tan desgraciada Es como si Me hubieran arrancado parte de mí Me paso el día llorando Sé que es una tontería Joder Cómo lo he hecho de menos Sigo Creo que es una tontería Tardé meses, meses apáticos, vacíos, hasta que desperdí y supe que era la hora, hora de volver a empezar. De rehacer mi vida, era tan obvio, en el fondo siempre lo supe, solo necesitaba estar en silencio, para oír lo que sentía, le dije a Ryan que no concebía un futuro con él. Hemos pasado momentos muy difíciles juntos, momentos que quiero olvidar. Dijo que lo entendía, que me esperaría cuanto hiciera falta. Sé que sentía algo por él, pero no era lo bastante fuerte. Me acogieron cuando estaba sola. Cuando solo pensaba en morirme. Compartieron conmigo lo poco que tenían sin conocerme ni juzgarme. En el fondo sabía que aquel era mi sitio. Con ellos. Stan se busca la vida como puede. Jimmy ha vuelto al instituto, ahora está limpio. Martes trabaja en un bar y Walter cuida de la pequeña Zoe. No les sobra el dinero, pero van tirando. No les he contado nada de mi pasado. Ni me han preguntado. Sé que me quieren por quien soy. Solo una colgada que habla con fantasmas. Zoe me aceptó como si nos conociéramos de siempre. Hay algo en ella, en esos enormes ojos tristes, que me recuerda a mí de pequeña. Supe que era distinta desde el momento en que la vi. No hemos hablado de ello, pero... Las dos sabemos que tenemos algo en común. Por las noches veo cosas. Cosas horribles. Me digo a mí misma que son solo pesadillas, pero... Sé que no es cierto. La única que puede salvar el mundo es una niña pequeña. Tengo que prepararla. Sé que no tengo mucho tiempo. Cuando se abre la caja de Pandora, no se puede volver a cerrar. No. No son pesadillas. Es lo que está a punto de ocurrir. La próxima vez, yo voy a matar a todos. Dios mío. Estaba tan miedo que me perdí. No hay que decirle lo que vamos a encontrar. ¿Cuánto tiempo tenemos para volver a hacer la destrucción? No vamos a volver. No hay que irse. No hay que irse. Esa noche a día y estoy lockedando aquí. No hay que hacerla, babe. Ella es más que ser increíble. Ella es magnífica. Ella está disparando. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!